Hola, yo soy Enrique de San Julián, trabajo en la Escuela de Jardinería Medomet, que se ubica en Rabat, Marruecos, y está dentro de los proyectos que desarrolla la Cooperación Española. Aquí trabajamos para enseñar jardinería, viverismo y también valores humanos, que son lo que más sentido dan cada día a nuestro trabajo aquí. Ahora mismo, debido a las medidas que se están adoptando para paliar la crisis sanitaria, nos vemos con muchas restricciones a nivel educativo y es el momento en el que la cooperación cobra más sentido. Cooperar es la solución.